Cero Estrés, una historia de supervivencia, una historia de la vida. Hoy presentamos ¿Pero cómo se alcanza la felicidad? Cinco ideas para dar los primeros pasos. Hola amigos, con ustedes Pedro Amador y este es nuestro momento Cero Estrés y hoy os quería compartir cinco ideas para dar los primeros pasos en nuestra felicidad. Quiero empezar indicando que la felicidad es algo absolutamente personal e intransferible que debemos trabajar cada uno. Quiero compartirte algunas ideas que te ayudarán a reflexionar y seguro que te servirán para borrar ciertas creencias y pensar de forma más sana. La primera, el pensar en positivo te ayudará a superar los problemas y atraerá la felicidad a tu vida. La verdad es que la vida en positivo es un excelente requisito para dar los primeros pasos. Es excelente que pienses en positivo, que de verdad vibres con ello y que te sientas con recursos infinitos para alcanzar todo lo que te propongas. Pero ojo amigo mío, no seas tan emocional y también proponte algunos planes de contingencia. Al igual que se planifican las empresas, en tu vida puedes pensar las posibilidades futuras como escenarios. Por el hecho de pensar unos minutos sobre un escenario negativo, no por ello lo vas a poner en tu vida, por mucho que algunos gurús se empeñen una y otra vez en repetir que atraes lo que piensas. Lo dejas como una opción pasajera que entiendes que no ocurrirá, que, llegado el caso, plantea un escenario que conoces, o al menos has meditado sobre él. Esto, créeme, te tranquilizará y te hará responsable para asumir las peores situaciones en caso de que ocurra. Al planificar, sería bueno preguntarte, ¿qué pasaría si todo sale mal? ¿Qué podría ocurrir si mi contexto cambia de la noche a la mañana y no hay forma de conseguir lo que quiero? ¿Qué alternativas tendría en caso de que se diera un mal escenario? Y si esto lo hace relajado en un momento que sea solo para ti, quizás, no sé, meditando, mejor que mejor. No es necesario que te enganches a repasar los escenarios todo el día, pero al menos un momento a la hora de planificar, o en caso de que no estén saliendo las cosas según lo habías deseado. Esto te dará más seguridad y felicidad, sobre todo cuando te vas dando cuenta de lo lejano que vas dejando el escenario negativo. Otra más, el presente es lo que tenemos y nos tiene que hacer felices. Valga la redundancia, amigos, es la realidad más real que puedes encontrar. Y esto no quiere decir que el futuro no vaya a existir, ni que el pasado tengas que olvidarlo. Si olvidamos el pasado, podemos volver a cometer los mismos errores, bueno, o aciertos. Y si no planificamos un poco el futuro, nuestra vida puede dar bandazos sin sentido. Pero vivir todo el día pensando en lo feliz que seremos en el futuro cuando pasen ciertas cosas, y que muchas veces no pasan, o en todo lo felices que fuimos en el pasado cuando éramos más jóvenes, no es más que una limitación mental para no dar pasos que nos conduzcan a ser más felices hoy. Sí, sí, hoy. Nada de mañana, amigos. Tercera, ser feliz es una decisión que depende de nosotros. Tenemos que hacernos responsables y no parar de construir nuestra felicidad. Pero también recuerda rodearte de las personas adecuadas y situarte en el entorno adecuado, porque muchas personas se empeñan una y otra vez en cambiar a las personas. Cambiar el entorno, cambiar a familiares, cambiar a todo el que se mueva. ¿Y qué pasa si cambias tú? Ahí es donde comienza la pregunta de muchos gurús y que ofrecen una excelente reflexión inicial. Uno empieza a hacer los cambios poco a poco en uno mismo y el mundo se puede ver de diferente a tus ojos. ¿O no? Y entonces es cuando cambiar la mirada del observador puede ser insuficiente y habría que tener el valor de cambiar de contexto. Es a lo que domina salir de tu zona de confort. Pero ten cuidado, amigo mío, con lo que lees o lo que te dicen algunos gurús porque se contradicen. Como he explicado, con lo de la zona de confort no tiene nada de malo estar ahí si estás alineado con lo que te gusta. Es decir, hazte responsable de buscar tu felicidad. No la que otros quieran. Con las personas adecuadas, sí, sí. Aléjate de esos vampiros emocionales y además, ubícate, sitúate en el sitio adecuado, saliendo de entornos tóxicos. Porque así vibrarás o al menos lo intentarás con tu felicidad. Si te apegas a personas que te complican la vida, sí, sí, muchas veces son nuestros familiares, lo siento, amigos. Te quedas en sitios que no te aportan valor y encima ni siquiera sabes lo que te hacen feliz. ¿Cuál crees que será tu estado de ánimo? Cuarta, esto va de aprender. La felicidad va y viene, pero el aprendizaje queda. La vida nos trae problemas y nuestra experiencia nos ofrece nuevas formas de enfrentarlos. Cuanto antes aceptemos la realidad, aprenderemos a resolver los problemas y no nos apegaremos a los resultados, sean buenos o malos, pues antes conseguiremos vivir con mayor paz. Y de sobra es sabido que la paz de tranquilidad y mucha, mucha, mucha felicidad. El respeto pasa por no cargar con la mochila de los demás. Es genial ayudar a los demás, créeme. Eso te llena de energía y felicidad. Hay algunos estudios que dicen que se siente mejor cuando uno regala a los demás que cuando se regala a uno mismo. Pero al margen de este tipo de aportes interesantes, la pregunta es ¿realmente las personas quieren tu ayuda? ¿Realmente se quieren dejar ayudar? ¿Realmente van a mejorar si les intentas ayudar? Aquí comienza una de las mayores bombas de estrés que sufrimos las personas consistente en la impotencia de ver cómo otros no quieren cambiar pese a que les estemos aportando consejos que nos dieron éxito a nosotros en el pasado. Y como dirían los programadores, aquí se entra en un bucle sin salida. Para ser feliz hay que poner el valor respeto por delante de multitud de situaciones. El valor respeto, que mis familiares no me quieren apoyar a hacer ciertas cosas que son ventajosas para todos es su problema. Que mis amigos no me atienden cuando los necesito ellos sabrán. A mí que me respeten si luego hago lo mismo. Que mi jefe es un retrasado inquisidor que todo lo quiere manipular. Bueno, yo me responsabilizo de mis tareas y no de las locuras de otros. Y ya, las mochilas emocionales que cargue cada uno, cada uno, cada uno, cada uno, créeme, con la suya. Te acabo de sintetizar cinco ideas que a mí me aportan mucho valor. Recuerda que lo único que no tiene solución es la muerte. Y tampoco es sano preocuparte todo el día por ella porque te va a llegar tarde o temprano. Pero para cuando te llegue que te pillen, que te agarren con la mejor sonrisa y sabiendo que has hecho lo que tenías que hacer. Sonríe, amigo. Si siempre se ha propuesto alcanzar todos sus sueños, ¿por qué no hacerlo ahora? Suscríbete al canal para estar más informado. No olvides visitar pedroamador.com para conocer una nueva forma de ver el mundo.